Esto es Frecuencia Informativa Libre. Gracias por todos sus comentarios, gracias por sus opiniones. El día de ayer, bueno, y discúlpenos porque tuvimos un problema en este momento con el enlace digital, pero vaya, como sea, vamos a estar en contacto con todas y todos ustedes. Al fin y al cabo, lo que sobra ya son medios para eliminar la distancia. Y aquí estamos a través de la radio del sistema. El día de ayer, tocamos el tema de las marchas justificadas. Lo dijimos hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo. Justificar para... Sinapa. Esa movilización que ocurrió en 60 ciudades de nuestro país con un justo objetivo, plenamente justificada la finalidad, la apoyamos todos. No se puede desaparecer una persona en este país así como así. No se puede hacer. Y mire usted, que yo no soy de los más convencidos en la situación de lo que hacen los normalistas, ¿verdad? Usted lo sabe. Aquí lo he dicho y no lo he escondido. Y nunca, nunca lo voy a esconder. Pero también dijimos que lamentablemente esta movilización fue malamente utilizada por grupos de anarquistas que se dedicaron a causar daño. Hicimos una pregunta. O sea, ¿cuántas paredes pintadas? ¿Cuántos monumentos y edificios dañados? ¿Cuántos comercios dañados? Para que aparezca un joven. Ese no era el objetivo y no era la finalidad. Vandalizar no era el objetivo. Y hay opiniones de la gente, opiniones que quiero compartir con usted porque hay personas que no entienden. Escuche. Este es mensaje de texto. Los jóvenes solo exigen sus derechos constitucionales pero se envenena la conciencia social mediante los medios de comunicación tildándolos de criminales y revoltosos y vándalos que nunca estudian pero no se dice que tenemos un narcogobierno que solo representa los intereses de los ricos y a los jóvenes los obliga a manifestarse porque no respeta los acuerdos pactados al contrario los intimida, persigue y desaparece como es sabido los asesina. Ya es tiempo de abrir los ojos y decir alto a la criminalización y la pobreza. Los jóvenes solo exigen sus derechos constitucionales. Oiga, a la persona que también, y no me puso su nombre y los derechos constitucionales de nosotros y los derechos constitucionales de las personas que les dañaron sus negocios ¿esos no valen? Por favor, por favor, también ustedes no nos quieran ver la cara a nosotros. Este mensaje de José Hurtado dice Supones, no intrigues, está comprobado que son normalistas no denigres al movimiento, por favor. José Hurtado, dije, supongo estudiantes y lo sigo suponiendo y te lo digo y te lo mantengo supongo, porque ¿sabes qué hace un estudiante? Estudia y esto se pasa el más tiempo en la calle que estudiando, por eso lo supongo. Ahí va este mensaje, dice Si alguno de los normalistas fuera su hijo ¿qué haría usted? Porque al parecer le preocupan más los monumentos y las paredes pintadas que las vidas humanas. No tiene que ver una cosa con otra. O insisto, insisto y los reto, los reto públicamente ¿cuántas paredes vandalizadas para que aparezca un joven y yo me pongo a pintar en este momento? Díganme en qué les ayuda. Los reto. Estoy lanzando un reto público y yo agarro en este momento un sprite y me voy a pintar paredes. Si es así, yo pinto paredes también. Este mensaje dice lo siguiente JJ, espero que no seas defensor de todos los políticos ya que son los culpables de que estemos en esta situación en el país. Cárdenas es otro desgraciado traidor. Peña Nieto, PRI, PAN, PRD estamos cansados de sus arreglos por debajo con las mafias y eso de los anarquistas, mira vale más la vida de los estudiantes que esos monumentos que no tienen valor son solo piedra no compares con que te quiten la vida nada más por decirle al gobierno ya basta de tantas leyes estúpidas ni estoy comparando ni estoy haciendo los anarquistas no tienen ningún sentido y ninguna razón de lo que hacen y de lo que le pasó al ingeniero Cárdenas yo nada más le voy a decir una cosa muy sencillo además de todo lo que ha hecho y por todo lo que ha luchado es un hombre mayor y quien se pone en una turba en una bola a gritarle y a ofender a un hombre mayor pues discúlpeme es un cobarde es un cobarde es un hombre mayor cualquier hombre mayor y mujer mayor merece respeto buenas tardes soy politólogo José Miguel y en Zacapu ya estamos hartos de la carencia en la ética por parte de los elementos de seguridad que abusan y hacen valer un supuesto toque de queda así como el despojo de placas e imposición de supuestas multas por miles a cambio de no quitar los vehículos aguas con lo que está pasando aguas con la famosa fuerza ciudadana y la famosa fuerza rural aguas eh aguas con lo que está pasando porque hijo man hay de abuso aquí en Uruapan no sabe de lo que me he venido a enterar eh de lo que están haciendo aquí les dicen policías patito de lo que están haciendo aguas porque eso le va a reventar en las manos a quien lo está promoviendo ojo eh y fíjese que ya tenemos como dos o tres semanitas diciéndolo voy con un whatsapp enviado por Artemio Toledo gracias Artemio a través de este noticiero solicitamos a las autoridades municipales la compostura del semáforo que está en la salida a Quiroga a la altura de la desviación a Coincio tiene más de una semana descompuesto y es un paso de la muerte el gobierno es como un semáforo o están apagados o están todos descoordinados eh que tal esto estuvo buenísimo nos invitan al municipio de Ciudad Hidalgo a visitar los azubres mata de pinos y pucuato yo tengo ganas de ir de veras no sabe usted pero me voy a echar una vuelcita ahora verá próximamente Uriel gracias dice este mensaje si los funcionarios atendieran la problemática y fueran honestos en dar soluciones sin mentiras y esconderse aplazando reuniones se aclararía el asunto del magisterio y no se diga de los municipios en donde no existe la atención al menos si no tienes amigos pero poco hablamos de justicia poco hablamos de justicia hola señor JJ Eduardo Arteaga de Uruapan felicidades por el programa seguimos viendo gente armada con ropa de civil en las entradas de Uruapan que se supone ya no ya no existen que se supone Puruarán Giancarlo gracias mi querido Giancarlo dice hola JJ desde Turicato en la glorieta de Puruarán los autodefensas exhiben a gente con la leyenda de soy ratero mírenme bien sean o no pero está mal siguen este tipo de violaciones que de veras de veras de veras no debería de existir eh de verdad aguas con lo que puede ocurrir en el estado de Michoacán dice no hablen mal de los inventos que por algún motivo han hecho mal a la humanidad puesto que algunos fueron desarrollados con la intención de ayudar ok muchas gracias este mensaje dice ah me lo mandan de Zacapu en Zacapu también las cosas no van como avanzando bien eh en fin pero se los vamos todo esto le estamos dando seguimiento a todo esto hola JJ soy Fernando Ortiz de Ciudad Hidalgo Michoacán la industria turística en este municipio está en completo abandono a pesar de la riqueza natural que posee gracias por su atención y gracias al estado de Michoacán por estarse reportando con nosotros antes de irme hola muy buenas tardes señor Rosales de que sirve que nos manifestemos en contra de los políticos y de lo que hacen con nuestros impuestos al final de cuentas hacen lo que ellos quieren pregúntenle a los tacambarenses con la administración que nos tocó muchísimas gracias Tacámbaro muchísimas gracias Lázaro Cárdenas muchísimas gracias Michoacán mensajes de texto a través de la función de WhatsApp por favor al número 4431 11 76 53 3 ¡Gracias! ¡Gracias!